Incomunicadas se encuentran cerca de 500 personas que habitan en zona rural del municipio de Itarra, a raíz de la caída del puente que une las comunidades de esta localidad. Es un fuerte huracán o torbellino, arrastró o fracturó el puente que comunica a las comunidades de Puerto Catatumbo, el diviso, cuatro esquinas, parte de la comunidad de San Martín y El Milagro. Al despegar la guaya de la H, pues la estructura se despejó también y quedó intransitable, quedó ladeado, quedó de filo ya la parte del plan del puente. Esto ha dificultado que ahora las personas transiten por ahí y hay la preocupación de que de ahora en adelante lo tendrían que hacer en canoa y eso coloca en riesgo a los pobladores. Ante esta situación son cientos los menores de Puerto Catatumbo, La Esperanza, Cuatro Esquinas y El Diviso, pertenecientes al corregimiento de Filo Gringo, quienes también se ven perjudicados. Porque por ahí transitan también muchos niños, para el tema del sector de educación y todo lo que tiene que ver con la parte agropecuaria de esa zona. Es uno de los principales afectados y el tema de educación, porque ahí el sector de educación, tanto del río para el lado opuesto, pues hay niños que van a estudiar a las escuelas de las ferias antes mencionadas. Y en el sector agrícola o agropecuario, pues el productor tendría que bajar al río, descargar la carga, valga la redundancia, y montarlo en canoa, luego pasarlo del río, volver a cargar y pagar de ahí en adelante otro valor, porque no sería el mismo vehículo o el mismo animal, si es en bestia lo que vayan a cargar. Por lo tanto, se hace un llamado a las autoridades departamentales para lograr la reparación del mismo. Pedirle al gobierno departamental y al gobierno nacional para que nos colabore con algunos recursos para poder mitigar ese daño causado y que está afectando a esa población. Esperamos, pues, contar con el apoyo del gobierno nacional y del gobierno departamental para que la comunidad no se vea afectada por tanto tiempo. Consideramos que si no hay voluntad para esto, pues entonces duraría la afectación mucho tiempo, porque el municipio ya no tiene los recursos suficientes como para hablar sobre ese tema de infraestructura. A la espera de una pronta respuesta de parte de las autoridades locales, departamentales y nacionales, se encuentran los habitantes de esta zona de filo gringo, quienes son los más afectados ante la caída del puente.